Hola familias, esperen, ya nos saludamos. Les voy a echar alcohol rebajado a mis compras porque resulta que fui a la verdurería y compré un montón de frutas y verduras. Pero, ahora les tenemos que lavar y se me ocurrió hacer una receta pero muy especial porque es una receta con una canción. Así que les dije a Sole, la llamé por teléfono, y les dije, Sole, ¿me ayudas a hacer esta receta con esta canción? La cantamos todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura de limón, azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice, por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas, y duraznos, pura miel. Suavidad, anaranjada, de tus manos y tus pies. El que sepa la receta, me la dice, por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo, rojo y frutillas de estación. Roja, roja, una ciruela en tu boca maduro. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharón. Y se te va a quedar, le agregue sal, bate con el cucharón. Que le falta sabor y le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Que le agregue sal, a todo la cucharita, bate con el cucharón. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con la cucharita, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita, bate con la cucharita, bate con el cucharón.